Muy bien, alma y corazón, los aplausos, los aplausos, fuerte, 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 que se escuchen, aquí está alma y corazón, bailando con el alma y con el corazón, dicen presentes, aquí estamos, somos alma y corazón, le damos la bienvenida, aquí a los corzos capitalinos, a toda la gente de San Salvador de Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Ahora vamos a bailar en la temporada! ¡Aquí le gusta este ritmo, a ver! ¡Aquí le gusta este ritmo, a ver! ¡Aquí le gusta este ritmo, a bailar de todos! ¡Gracias! ¡Hé! ¡Vaixa, vaixa! 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 y y ¡Vamos! ¿Albañil le dijo? ¡Vamos! ... Desde el corazón de Sudamérica llega a un ritmo que inspira alegría El caporal, el caporal, el caporal... ¡Vamos arriba! ¡Venga viendo! ¡A bailar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es mi camino, viviendo la esperanza Desde que el destino nos se van a juntar Desde que te fuiste, me he perdido un sueño ¡Qué calidad! ¡Hora vamos a bailar caravales! ¿A quién le gusta este ritmo? A ver... ¡A Argentina tiene que bailar! ¡A los bailados! ¡A la baila! ¡A la baila! ¡A la baila! ¡A la baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está unido por el mundo! ¡Alien es un! ¡Vamos! 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 ¡Fástima pasión! ¡Un sentimiento! ¡Mi corazón somos! ¡Muerda por tres! ¡Alma y corazón! ¡Gorzos 2015! ¡Guerden los aplausos! Muy bien chicos, el alma ¿Cuántos son? Miren, impresionante Impresionante, Ceci, la cantidad Cuando no está Carlitos aquí, ¿dónde puede estar? Es un chico que necesita alimentarse para poder seguir trabajando Impresionante la cantidad de chicos, por favor, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Muy bien, ahí en la tribuna VIP que se han armado los muchachos Y las chicas, claro que sí Muy bien Ay, 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 atención a lo que se viene de Carlos Esto es lo que a usted el más le gusta Se viene categoría comparsa artística Al señor, no es el señor de los manillos Al señor de la llave, por favor Hemos encontrado su llave, maestro Vamos a hacerle un precio Al dueño de la llave Tenemos la llave aquí, eh Vamos a pedir que avance, por favor La gente de Alba y Corazón Muchas gracias Avanzamos, avanzamos Gracias Muy bien, chicos Mañana nos reencontramos allá en la Marina Vil Atención a los señores miembros del jurado Categoría comparsa artística Desde el corazón de Sudamérica Llega un ritmo que expina alegría El caporal, el caporal, el caporal Manos arriba Venga, micro A bailar A bailar A bailar Nos vamos a escuchar A bailar Nos lo vamos a escuchar Desde que te fuiste Y he perdido el sueño Pero no he dormido No puedo reaccionar Te ocupé del rigor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alto De acuerdo de ti Y amargo peor Te ocupé del rigor Para no sufrir Para no pensar en ti más Me sube la de vos Recuerdo de ti Me amasó ¡Qué calidad! ¡Uy, Dios! Ahora vamos a bailar campanales ¿A quién le gusta este ritmo, ven? Argentina tiene ganas de bailar ¿Cuándo se aplica? ¡A bailar el doce! ¡Ah! ¡Sí se baila, sí se baila! ¡A bailar! ¡A bailar, campural! ¡A bailar, campural! ¡Oh, mi amor te entregaré Porque te baila, campural! ¡A bailar, 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 campural! ¡ Gracias por ver el video.